Muy buena gente, aquí os traigo otro nuevo vídeo de Pokémon Escudo Trade Lock Y bueno gente, me preguntaréis que qué hago aquí Si se supone que estaba en... En mitad del desafío del tipo hielo, de este gimnasio Soy retrasado, no guardé partida Apagué la Switch y... O sea, cerré el juego Y todo a la verga Así que me toca repetirlo Señor, por favor Bienvenido, aspirante ¿Vas a intentar hacer frente a la misión de este gimnasio? Sí, por supuesto Venga, va Y pues nada, me toca repetir Bueno, creo que hicimos un combate nada más Voy a saltar rápido Todo lo que viene a ser la explicación Que la explicación es fácil, o sea Nos van a dar dos palitos Con lo que irá vibrando Bueno, la vibración no la sintíais vosotros Sería raro, pero... Lo dicho Irá vibrando y... Y no me tengo que caer por los agujeros Irá vibrando conforme me vaya acercando a... A los hoyos Eh... Deja que te... Sí, venga Pa' tu casa, ya lo he explicado Venga Vamos Ala Y pues eso Eh... Ya Pero vamos a ver ¿Por dónde era? Ya no me acuerdo Venga, va, sí Ala Por aquí podía pasar Pero me toca enfrentarme Eh... Venga, Boris Te he reventado antes Y te voy a reventar ahora Bueno, antes Hace dos días Creo A ver... Al 38 Muy bien Muy bien Has entrenado Vale Pa' tu casa Perfecto Son todos Pokémon de tipo hielo O algún tipo Agua que pueda aprender Ataque de tipo hielo Es que no lo sé eso Mmm... Pero... Ah, sí Sí, esto ya lo leí Lo toco Ese es un resentido ¿Qué quieres? Mira, me cago en tu padre Ala Vale A la siguiente Bueno, sí Ahora se ve que el gimnasio está en la ruina Creo que en el capítulo anterior Eh... Me caí unas cuantas veces Pero bueno No pasa nada Ahora aquí ¿Cómo era? ¿Era por aquí? Uy, uy, uy Se me lía Pero por dónde quieres que sea entonces Mira, me cago en tu... Ya empiezo Pues muy bien Fuera de frente Joder Vale Supongo que nos tendrá que ver Sí o sí por narices Porque habrá que pasar por ahí Voy a congelar Y haceros pedazos A ti y a tus Pokémon Vale Esto no lo hicimos En el capítulo anterior Hemos llegado muy rápido A Cloyster Muy bien Muy rico Bueno, Cinderay Mmm... Mejor dejas a Voltum ¿Verdad? Muy rico Ese Cloyster Bueno, Voltum O este Tienen los dos Bueno, no, 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 no Voltum Voltum Asegurar Joder El nivel El nivel Joder Vale Mmm... Podría haber sacado también a... Eh... Ya no me acuerdo ¿Cómo era? Ah, Galvántula Joder Galvántula Siempre me equivoco con área 2, tío Siempre Vale Oye, me ha quitado, eh Me ha quitado Ese Conchafilo me ha quitado Aunque parezca Y yo no le he quitado tanto tampoco Bueno, lo he paralizado Que también Que es algo Conchafilo Bueno, nunca se van a paralizar Y bueno Y Voltum Ya no puedo sacarlo más Perfecto Maravilloso A la Voltum Has terminado tú En este gimnasio Vale Eh... A ver Si Voltum Sigue así Hasta el final De gimnasio Mmm... Si es solamente Voltum Bote Pero bueno Pero bueno Cinderay Eh... No lo sé, tío Le quito golpecabezas Por bote Pero me quedaría con Es que doble patada Vale Me voy a quitar golpecabezas Porque tampoco lo uso mucho Y si necesitara Otro ataque diferente Pues... Se supone que debería De tener Pokémon En los que... En los que pueda elegir Ataca Vale Me has hecho pedazos A mí Y a mi orgullo Por supuesto Eh... Vale Lo he dicho Si es Voltum Solamente Pues... No iré a recuperar Pero si es... Tú, pero por dónde Quieres que pase ¿Por dónde? Ahora, ahora Por aquí, por aquí ¿Me puedo saltar? Ah... Bueno Mucho he hablado Entonces no puedo pasar Por ahí Si rata Me tiene que ver Fijo Si o si Mira Este gimnasio Está en la ruina Ala Tomar por saco Tú Ven Que te reviento Te hundo el pecho Vení, vení Guacho Hola, aspirante No estarás pensando En enfrentarte Sí Pero antes Reventarte Mucho Muy fuerte El entrenador De gimnasio Raya Pero bueno Hoy no va a haber Nadie que te salve Uh Un Vertic Perfecto Perfecto Escúchame ¿Ves ese Vertic? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ya no lo ves A tu caso Venga Acuéstate Ponte a ver la tele Y... Y pues eso Eh... Volton al 46 Poca broma, eh Volton también es de los más rotos que tengo O sea A la hora de nivel Eco metálico Bueno Bueno, Paniard No aprendas ataques Tan útiles Bueno Es que No sé Es que Bueno Paniard ahora mismo Es un poquito inútil Pero lo quiero Estéticamente La verdad Es que es de los que más me gustan No puede ser Ya verás Que bronca me cae Por haber perdido Pero mira que feliz está Oye Eh... Vale Ahora no sé Si me van a hacer Dar la vuelta Si no Si no Efectivamente Vaya por Dios Vaya por Dios Me cago en tú Ya veis No se puede pasar Por ningún lado ahora No se puede pasar Por ningún lado O que Hala He llegado Eh... Pues ahora tengo seria duda ¿No? Porque ya hemos llegado En teoría Hacia... O queda uno más Queda uno Queda uno Y no veo No veo nada Du... Despacio 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 Por aquí Despacio Despacio Ya me he caído A tomar por sangre A tomar por cleta La bicicula Vale Por aquí Por aquí se puede Por aquí Vale Claro Pero hay una piedra No tienes frío ¿No? Pues no lo sé Vale 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 He llegado a una plataformita En la que No hay ningún desgraciado Que te reta Bueno Qué felicidad Eh... Ya Ya Mucho he tardado Mírame Anda Mírame Mírame Si te lo estás deseando Avanzar aunque no veas el camino En eso consiste la misión Del estadio Grigas Escúchame Eh... No sé lo que Os habéis fumado Pero no veas el humo Que tenéis Avaluf Eh... Pero bueno No lo sé Tienes pinta De que me vas a hacer daño Si te dejo atacar Así que Y como voy a ir a recuperar Me da igual Te vas a comer un balonigine A tu casa Perfecto Maravilloso No, no, no No, no, no Eh, no, no Aguanta, eh Cinderay Cinderay Esa es la actitud Cinderay Esa es la actitud Cinderay Vale Un nitrocarga Tampoco me quiero pasar Ala A tu casa A Balug Pa' tu casa Bueno Perfecto Dime que solamente tenías ese Y que no eres tan pesado Vale Muchas gracias Avanza con la misma confianza Que tienes en tus Pokémon Mira, tú me has caído bien Eh... Pero... Por casualidad No me puedes decir No... Los boquetes Dónde están, ¿no? Tú, tío Tío Vamos a ver Y por aquí, ¿no? Sin prisa Pero sin pausa Encima tú Se ríe de mí Me cago en... Vaya zigzag Me están haciendo hacer Vale Pues por aquí no era Tío, ¿por dónde? Dios, me estoy estresando De una manera Mira, aquí Por la esquinita La esquinita nunca falla Mira, a ver si me caigo ya Por saco ya Vamos a ver No te caigas Anda Anda bonita No te caigas ¿Qué pasa? Qué manía No Joder, macho Vale Vale, vale Contra camino Veo la luz No, no No la veo No la veo Oye, esto era tan difícil ¿No? ¡Uy! Plataforma ¡Qué rico! Joder, macho Me la van a liar de útil Pringao Uf Bueno, he caído poco, eh Para no ver nada He caído poco Hostia, es que desgraciado Es que Vale Pues completada La pruebísima Prepárate Yo me preparo Yo me preparo Ala, venga Supera Pero niña, suelta Eso da mano Para celebrarlo Por favor Misión de gimnasio Completada Vale, ahora Entraremos al túnel En el cual podré Echar para atrás ¿No? Yes Quiero volver a la recepción Ahora me dirá Pues qué pena Entendido Ven cuando estés preparada Por supuesto Vamos a recuperar Y Y no sé La verdad El plantamiento Es el mismo Rezar porque Cinder Me haga Me haga el carrito Y ya está No hay más Eh A ver Aquí está Ala A recuperarse Es que podría sacar Galvántula Es que Un rayo y hielo La parte Yo creo Toxicitry Ese Pues estaría muy bien Pero no tiene nivel Tampoco Es que no estoy teniendo Tiempo para levelearlos Y demás Apenas estoy teniendo Tiempo para grabar Entonces Bueno Vamos a ver Máquina crack Ya estoy Si Voy a intentarlo Pero Me deja donde Donde Me corresponde Venga va Vamos para allá Venga guacho Y vale La prueba Prebísima Ahí vamos Nada Nunca voy recto Ahí sale Mel Yo soy Mel Como ya te habrás Imaginado Mi equipo Se compone De Pokémon De tipo hielo No te duele Todo el cuerpo De tanto caerte Ni se te ocurra Pensar Que te lo voy a poner Fácil Solo porque Estás un poco Magullada Oye Tampoco me he caído Tanto eh Bueno Empezamos Congelaré a tus Pokémon Para que queden A mi merced Y después Ya verás Enfrentarse a mi No es moco de pavo Mira Me estás poniendo Muy tenso Se viene Se viene la música Épica Ahí está Empieza la música Oh Ojo eh Con un trabol Ya y todo Frostmode Mira Ves la polilla Esa Que me lleva Tú la ves No No te preocupes En un momento La vas a dejar de re Hostia Ya a nivel 40 Poca broma Ala Visto y no visto Pa' tu casa Pero bueno ¿Quién congela a quién eh? ¿Quién congela a quién? Te has quemado un poquito ¿No? Ojo Nivel 47 Te voy a reventar Te voy a hundir el pecho Ahora sí Eh Darmanitan Este otro que me pone un poñado Este me pone un huevo también Fuera de broma Eh Voy a hacerle nitrocarga Confiando en que me lo cargue con mucho de 2 Vale De 2 sí Va a usar super poción Lo cual Mofa Vale No puedo utilizar el mismo Le voy a hacer Doble patada Porque va a utilizar super poción Así que me da igual ¿Cómo? Eso yo no sabía que lo tenía eh Va a utilizar Dime que sí Ah pues no No lo utilizaron nada Pero igualmente pa' tu casa Anda Tira 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 Eso yo no lo sabía eh Que voy a hacerlo Fra de broma eh Ahora quiero un Darmanita Eh Le vendría bien a mi equipo Le vendría bien Chispazo ¿Quién? Toxicitri Pero bueno Eh Le voy a quitar chispa Porque chispazo es lo mismo Pero más No Chispa es físico Chispazo especial A tomar forza como fletestante Vale Un fletestante Lo único que sirve Para Quita muy poco daño De No, no Lo mantengo Lo mantengo Quita muy poco daño De A ver si lo digo De vida Y Sirve para paralizar Nada más Así que Vale Si puedo me lo hago todo Con cindere Yo no voy a arriesgar What? 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 Yo me cago en su padre No, tío No A ver No te debería hacer mucho, eh Vale, vale Yo es que me acojono Con muy poco, eh La velocidad ha disminuido No pasa nada He hecho dos nitrocar Le voy a hacer balonigno Porque le quedan dos No creo que con el tercero Gasta tres Hostia, tú Qué desgraciado Me voy a bajar la velocidad otra vez Vale Eh Ya no me gusta, eh Ya se me ha ido el efecto de mofano Vale, perfecto Por Dios, dale Cinderay, dale Dale, gracias Ala, pa' tu casa Me ha molestado más, eh De lo que parecía El pingüino desgraciado este Eh Es que ya era dos voladores Tú, si lo meto aquí Me lo funden Chirrido No No sé quién lo quiera aprender Pero Vale Es que Un B-Sharp Bueno O Paniard Al buen nivel Con un buen ataque de Tipo acero Estaría muy roto Lapras Eh Ahora Se me había ido el mando, tú Me había desconectado Eh Bueno Eh Es que Voltun no tiene ni chispazo, tú Joder Qué asco No 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 contaba yo con Lapras, tú Es que no lo contaba No lo contaba Y voy a tener que hacer Giga Bueno Dinamax A A Voltun Bueno Es lo que hay Ya me queda Simplemente Jugármela Esta No No hay más Vale No quiero perder a Voltun La verdad Tampoco le tengo especial cariño Pero No lo quiero perder Es de lo poco que tengo A buen nivel Sí Ya verás Cuando El lagarto ese gigante Se haga grande Vamos a cagar Eh Bueno También es tipo agua Lapras No me digáis que es solamente tipo hielo Que le ha cagado Entonces Bueno Es mejor Tiene ataques de tipo agua Fijísimo Así que No me arrieco Para nada Ah giga más Perfecto Maravilloso Me va a reventar Me va a reventar Qué asco Venga va De dos De dos De dos Voltun Tienes que Tienes que aguantar Compañero Está el 46 Demuéstralo El movimiento estrella De mi compañero Te dejará helada Literalmente Vente a cagar Es muy pesado Gigamelodía No Hostia Vale 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 No me ha quitado mitad de vida Así que puedo Puedo aguantar dos Uno más El tercero me mata Eh Vale Me da igual Que suba la resistencia Oh Bueno He hablado muy pronto Va a tu casa Lapras Qué pasó Weón Qué ha pasado Lapras Qué pasó Vale Y ahora dos Sube de nivel Perfecto Hidrobomba Bueno Está bien Está bien Sí, sí Le voy a quitar Aquacola Ya que Cascada Me da más precisión Hidrobomba Es especial Sí, le voy a quitar Aquacola No No le voy a quitar Tanto a dragón Porque sería tontería ¿Para qué quiero Otro ataque de chupón? Tontería Vamos Vale Aquacola Que tiene menos PP Y encima Muy bien Volto Muy bien Apenas he pensado Que te iba a perder Apenas Uy Pero buena Qué ha pasado Tan confiada Que estaba yo En hacerme con la victoria Y al final He caído derrotada Sí Y mucho Vale No le haces nada mal Siento una enorme rabia Por haber perdido Pero también una gran alegría Por haberme encontrado A alguien tan joven Con tanto talento La brillante y reluciente Medalla hielo Es toda tuya Muchas gracias Buena mujer Ya tenemos otra medallita Hostia Qué guapa Es un cubito Ahora podrás Hasta nivel 50 No dejo de imaginarme A mi hijo Enfrentándose A ti Si te conviertes En campeona Si eso ocurriese Dale una buena paliza De mi parte Joder Qué buena madre De verdad Mi más sincera Enhorabuena Por tu victoria Frente a Mel Para conmemorarla Vale La MT De toda la vida De Dios Viento y hielo Bueno Puede ser útil No te digo yo a ti Que no Y llévate también El uniforme de Mel Es uno de los más populares La verdad Está guapo La cosa es cosa El uniforme ese de hielo Está guapo Qué bien Te queda la medalla de hielo Sigue así Escraguiña Muchas gracias Hijo Guapo Vale Vamos a ver Hay historia ¿Verdad? Joder Que sea historia Has estado genial En ese combate Cada líder Es más fuerte Que el anterior No se hable más Esto hay que celebrarlo Hay un restaurante Muy bueno por aquí Se llama Asador el Atracón Podemos ir a celebrar Tu victoria Y de paso Me gustaría Tratar cierto asunto Contigo Pero pagas tú ¿No? Niña Pagas tú ¿No? Que yo he ganado Tendrás que pagármelo ¿No? Eh vale El asador Creo que es este Creo que es aquí Donde tenemos que ir Pero yo lo voy a dejar Por aquí Así que Lo dicho gente Espero que os haya gustado Indícanmelo con likes Es así Y hasta el siguiente vídeo Hemos conseguido la medalla Hemos conseguido la medalla hielo Y no con Cinderay solamente Porque si yo voy a meterlo Contra la pra A lo mejor No estaría Cinderay Aquí ya Y lo dicho gente Espero que os haya gustado Yo ahora con nadie me despido Y hasta el siguiente vídeo Adiós